En busca de venganza, así llega el Real Madrid al estadio Benito Villamarín, con el recuerdo del partido de la primera vuelta ante el Real Betis todavía muy presente. Y es que la derrota de los blancos en el Santiago Bernabéu ese día frente al cuadro que dirige Quique Setién fue la primera de la temporada para un Real Madrid que empezaba por entonces su particular viacrucis en la Liga. Un complicado camino que mantiene a los de Zidane aún a día de hoy en la cuarta posición de la tabla. Por todo ello, y a pesar de la exigente cita entre semana contra el PSG, el equipo merengue viaja a Heliópolis con ganas de revancha. Solo así podrá remontar posiciones a costa de un Real Betis de dulce tras dos victorias consecutivas. Los verdiblancos han vuelto a reengancharse al tren de Europa y una nueva marchada contra el vigente campeón podría catapultarles a la zona noble de la clasificación. Venimos haciendo las cosas bien, lo vamos a afrontar con mucha ilusión, con nuestra afición, en un buen momento. Y bueno, ya en la primera vuelta demostramos que si somos capaces de tener control al partido y tener el balón en bastante posición nuestra, pues somos un equipo que podemos hacer mucho daño. Antonio Barragán vuelve a estar disponible en el conjunto andaluz tras cumplir sanción. Pero el mórbolo pondrá el posible regreso de Dani Ceballos a su cuna futbolística. Historia, mucho en juego y ambos conjuntos de nuevo a su mejor nivel en la Liga. Partidazo asegurado en el Benito Villamarín.